¡Suscríbete al canal! Un motor y un motivante para que se vayan al teatro, para que la disfruten. Y bueno, vamos a seguir con estas charlas. Pues está con nosotros, desde Argentina, ¡Carlos Pérez Banega! ¿Cómo estás, Carlos? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estábamos un chisme. Desde hace ratito, que, bueno, has estado trabajando acá en México ya de algún tiempo, y que ahora regresas con Los Miserables. ¿Qué tiene México? Que la gente regresa otra vez. Regresas. No, yo vine, yo no me fui, en realidad. ¿Te quedaste? Me quedé, me quedé, desde que llegué me quedé. Como te contaba, un coreógrafo estuvo aquí montando, hoy no me pude levantar, y me dijo que venga para aquí porque había mucha cultura, mucho teatro, bueno, mucha movida cultural, como le decimos nosotros. Y bueno, y decidimos con mi mujer venirnos para poder aprobar, así sin nada, sin nada. Dijimos, agarramos los ahorros y nos vinimos. A ver qué pasaba. Qué padre, y aparte ya tienes un mexicanita. Sí, una mexicanita, una mexicanita, nacida hace un mes exactamente. Guau, qué padre. Y qué padre, mira, le tocó un bonito clima porque hace dos meses estábamos un poquito más. Oye, qué padre, ¿cómo se llama? Aitana. Ay, qué bonito nombre. Aitana, sí. Oye, bueno, y entonces estás en Los Miserables. Esta puesta en escena, ¿cómo llega a tu vida en tu carrera? Bueno, yo soy fanático de Los Miserables hace muchos años, ¿no? Bueno, cuando escucha Miserables por primera vez, eres fanático. Sí, claramente, a mí me gusta más esta versión que la anterior, ¿sí? Hace 20, 25 años, que se modificó, se hizo un poco más moderna. Y la forma de cantarla, la forma de interpretarla es otra. Entonces, a mí me llegó mucho más esta versión. Y yo era muy fan de la versión de España. La versión de España donde Jerónimo Rauch era Balzán. Sí. Y, bueno, y ahí me quedé encantado con la versión y claramente cuando me enteré que venían las audiciones de cabeza. Dijiste, yo quiero ir. Ni hablar. Hay algo que me llama mucho la atención porque has estado haciendo también a Trenadier. Y algo que he visto es que ese Trenadier que tú haces se parece un poquito al que hicieron en la película, ¿no? ¿Te han dicho? Ajá. Puede ser, sí, puede ser. Un poco más oscuro, tal vez. Ajá. Sí, sí, sí. Que fue la premisa, ¿no? Como junto con Sergio Carranza y con Mauricio Hernández, somos los tres muy diferentes. Mauricio también es cover de Trenadier. Y somos muy diferentes. Entonces dijimos, bueno, claramente no hay que imitar a nadie y cada uno va a ser su versión. Por algo los directores nos eligieron en ese orden. Entonces dijimos, bueno, hagamos cada uno su versión. Y a mí me parece interesante mostrar un Trenadier muy oscuro que a la vez es gracioso por default, digamos. Sí, sí, claro. Entonces eso me parecía muy interesante y con Ale Ballina lo estuvimos trabajando mucho. Oye, ¿cuál es el momento? Hace rato platicábamos con Luz acerca de los momentos favoritos dentro de la historia. Porque nosotros, yo te puedo decir, bueno, pues cuando Eponín se muere o el final del primer acto o el opening de la obra. Pero ustedes están adentro. Entonces, ¿cuál es lo que más te gusta a ti? Bueno, hay muchos números y muchos momentos. Claramente el final del primer acto, el canta al pueblo su canción, es algo impactante para nosotros. Todos pisando al mismo tiempo, todos cantando al mismo tiempo, es algo impactante. Y la respuesta del público cuando termina el apagón es algo muy impactante. Después como espectador te podría decir que el Bring Him Home es un momento único para mí en la obra. Porque vienes de muchos tiros y muchas peleas y mucho ruido y mucho, mucho. Y de repente hay un momento de calma, ¿no? Donde todos duermen y Ballina canta esa canción. Y que el significado de esa canción también es muy bonito. Y, ¿qué más te puedo decir? Bueno, hay muchos, hay muchos momentos. Creo que esos dos son los más fuertes para mí. ¿Te gusta estar más en el ensamble o estar dentro del personaje que estás compartiendo? Son dos momentos diferentes. O sea, son como ensamble, el ensamble de Miserables es algo especial. O sea, yo dentro del ensamble tengo, soy Bamatawa, que es el que le pega a Fantín con un palo y la destroza. Y soy Granter, que es el borracho, digamos, el paria de los estudiantes. Las dos cosas me gustan por igual, las dos cosas son diferentes. Eso es lo interesante. Todos los personajes son muy diferentes. Entonces, cuando me toca hacerte en el día, estás súper divertido y está interesante. Pero también cuando me toca hacer mi track, como le decimos, es también especial. Entonces, si no hay ninguna cosa que se te diga, prefiero hacer o prefiero hacer, ¿no? ¿Lo disfrutas todo? Sí, claro, ni hablar. Oye, dentro de esta cuestión multicultural, nos decías que estuviste también haciendo Los Miserables hace poquito tiempo, pero una cuestión mucho más pequeña. ¿Tú crees que eso tuvo que ver con hilar el proyecto? Porque a veces uno no sabe qué es lo que viene después. Y mira, la vida te pone cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, para mí, a mí me sirvió mucho para conocer la historia desde adentro. Nos montó la obra Lalo Ibarra, que estuvo en la versión anterior. Entonces, él sabía muchas cosas que uno como espectador no sabe. Entonces, sí me sirvió mucho conocer, ver los ensayos y entender muchas cosas de la historia y de los personajes que antes no hubiese sabido, ¿no? Para ir a audicionar. Entonces, creo que sí fui a audicionar con una preparación un poco más profunda de los personajes, de la historia, de cómo se interpreta esto, aquello, ¿no? Y eso me sirvió muchísimo, sí. Y la verdad es que el público lo agradece, que el artista se prepare, que el artista te proponga, ¿no? Y como decías hace ratito, pues es diferente cuando la gente va y ve a un trenadí como el que estamos viendo, a el que tú interpretas y esa es la magia del teatro, ¿no? Sí, sí, de verdad. Sí puedes ir un día y encontrarte una función. De hecho, ayer Luz tuvo que interpretar a Madame Tenardía, entonces vas un día y encuentras una función y vas al otro día o a la segunda del sábado y encuentras otra. Eso está muy padre, sí. ¿Qué es lo que te dice el público mexicano? Porque seguramente es distinto de la Argentina. Sí, yo lo veo un poco más eufórico. Hay algo que pasa igual, creo, a nivel mundial, que si hay poco público nunca hubo la realidad. Pero si está más reducido en cantidad, el público tal vez es un poco más tímido. Si está lleno, explotan, explotan todo el tiempo. Y comparten y se asustan y hay tiros y se asustan y los escuchas que se asustan. Y cuando termina cierta canción, siempre hay una ovación. Entonces, el público mexicano es súper expresivo en ese sentido. Pues qué bueno, fíjate, porque cuesta trabajo que vayan al teatro, entonces para que vayan al teatro ya que lo disfruten, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ni hablar. Sabemos también que está difícil que se vaya al teatro, pero bueno, por eso salen muchas promociones y oportunidades de poder ir al teatro. Sí, eso sí. Hablando de oportunidades en México, ¿has encontrado otras oportunidades además de esto que estás haciendo? ¿A nivel teatro? Sí, bueno, yo hice aplauso con Verónica Sartre. Ah, sí, es cierto, exacto. Andaba yo de chismoso viendo tu Instagram. Exacto. ¿Cómo te fue? Bien, estuvo hermoso. Estuvo hermoso. Verónica es una persona increíble. Bueno, que estuvo complicado, ¿no? La temporada. Estuvo complicado porque la bajaron de un momento para el otro. No lo esperábamos. Para mí era mi primera obra aquí en México con una producción grande. Y bueno, sí fue complicado, pero si no hubiésemos tenido esa cabeza de compañía que fue Verónica, hubiese sido peor. Realmente Verónica hizo que todo fuese un poco más ameno, más pasable. Pero bueno, la obra en sí era un clásico, era divertida, ella salía y era impresionante. Entonces, fue una hermosa experiencia. También estuviste en Verdador Reto. Verdador Reto. Entré a reemplazar a Enfraín una temporada. Y también una hermosa experiencia. La idea de seguir conociendo gente nueva todo el tiempo está buenísimo. ¿Y ahora qué proyectos vienen, además de Los Miserables? ¿Abrían puertas que no se habían abiertas? Sí, y en realidad, como te digo, seguir conociendo gente, esa gente te dice, oye, tengo un proyecto, tengo esto, te voy a presentar a mi representante porque está bochido esto, etc. Entonces, sí, bueno, uno como actor y como intérprete, como artista, nunca para de hacer, por más de que uno esté miserable, no es que uno va miserable, hace función y se vuelve a su casa a hacer nada. Siempre salen esta inquietud de hacer cosas. Yo hago mis canciones, yo hago canciones, las instrumento, hago canciones con compañeros. Por otro lado, tengo algunas obras que yo hice en Argentina, la música, y me gustaría traer para aquí. Las tengo que mexicanizar todavía. Y además, vamos a estrenar el 4 de marzo, en el Foro Lucerna, vamos a estrenar Crisis, que es una obra que está trayendo Paola Minguer, que está en el elenco. Y es un elenco de 7 personas, y habla de la crisis del 94-95. Rogelio Suárez también va a estar ahí, ¿no? Exactamente, Rogelio. Y habla de esa crisis que hubo aquí muy fuerte en el 94-95, con el tema del dólar y demás. Y interlaza historias de gente con sus propias crisis, además de la crisis que hubo en el país en ese momento. Es una obra extremadamente graciosa. Justo ayer estábamos hablando, decíamos, ¿cómo lo catalogamos como un musical, o una obra con música, o una obra musicalizada? Entonces, si es una obra de texto, con canciones muy cortitas, interpretadas muy íntimamente, entonces, sí va a estar muy buena y muy divertida. Y la gente se va a sentir extremadamente involucrada en la historia, ¿no? Todos los que vivieron esa etapa. Y que va a estar en una temporada muy cortita, según estaban leyendo. Vamos a hacer cinco funciones en un principio, como para tantear. Por lo general, a mí me gusta esto, porque las buenas obras, como por ejemplo Miserables, Miserables antes duraba tres horas quince. Entonces, con el correr de los años se van dando cuenta que tienen que modificar esto, cortar esto, sumar aquello. Y me parece interesante hacer cinco funciones, ver cómo funciona, ver esto funciona, esto no, esto sí. Y luego volver con estas modificaciones que hagan a la obra mejor, ¿no? Pero sí, ¿no? Sí, esto es un ejercicio creativo. Sí, ni hablar, ni hablar. Y ahora estamos ensayando también, como estamos todos en proyectos diferentes. Este es, bueno, puedo tal día, la típica remera, la playera, no puedo, tengo ensayo. Sí, sí, sí. Bueno, es verdad, es verdad. Esta, puedo de tres a cuatro, ¿ok? De tres a cuatro tú, de cinco a seis y así. Y pero vamos avanzando muy bien. El director es Héctor, el aguacate le dicen. Y está haciendo un trabajo impecable. Mira, qué bien, qué padre. Pues les mandamos un saludo a todos, a Héctor Versunza, que están ahí y que ya nos invitaron para el estreno. Nada más ahí, el chisme. Oye, pero algo importantísimo también, es que hoy es cumpleaños de Carlos. Es verdad. Y le tenemos un regalito, pásamelo, pásame al misastro. Nos vamos a pasar. ¿Para qué? Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por ser el día de tu cumpleaños. Larga, el cumpleaños mexicano es muy largo. Sí, sí, sí. Nosotros decimos feliz que les cumpla. Feliz, feliz. Y ya, gracias. Muchas gracias, me encanta. Ahí está, ahí está. Seguramente me lo va a robar mi mujer, pero bueno, voy a tratar de comerlo antes. Un pedacito, un pedacito. Oye, pues, Carlos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, dinos cuáles son tus redes sociales para estar siguiendo. Sí, claro. Yo tengo Facebook, Carlos Pérez Banega, y en Instagram estoy como charlybane, con B alta. Ahí estamos, mira, ahí está con el, con charlybane. Ahí está, y de fondo la bandera. Exacto, sí. Ahí está. Sí, sí, solo eso. Twitter no manejo, no lo entiendo, no. No, y está bien, ya ahorita Twitter está muy bien. Sí, está como muy bien, sí. Pero qué padre. Oye, Carlos, pues regresa cuando quieras. Muchísimas gracias. Este es tu programa. Oye, y agradecerle, porque la charla también ha estado increíble. Sí, sí. Es conocer y centrar en la intimidad de alguien que está dentro del ensable de los miserables. Lo que nos decía Luz Aldance Corrobora, o sea, no hay papel dentro de la obra que nos sea importante. Sí. Definitivamente. Es una obra que, nos has contagiado tu pasión, tu amor por ella, tu amor por todo este arte, por todo lo creativo que eres y que estás desarrollando. Entonces, tú solito, de verdad, que es increíble todo lo que hace una sola persona. Gracias. Entonces, que la gente se contagie de eso y que vaya a la obra. Sí, vayan, vayan a vernos. Y ahora en abril tenemos una hermosa maratón, así que van a tener muchas oportunidades para ir a vernos. Y no, ya los precios están súper accesibles. Ya hay promociones increíbles. De dos por quinientos, o sea, ya, si no vas es porque no quieres. Entonces, hay que ir porque si no, los miserables se nos van a ir otra vez y no los van a volver a ir. Hay que ver cuándo volver. Exacto. Bueno, pues, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una canción precisamente de este musical tan bonito, Los Miserables, y regresamos a Espectapop. No se vayan. Bravo, bravo, el cumpleañero. ¡Aplausos! 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 Un día más Hay un destino escrito para mí Es un calvario que no tiene fin Puede haber feo que si un mantras de mí no habrá mejor Un día más Si así en tu amor Será la muerte separarnos Un día más Con este inmenso humildo amor Pasar la vida sin un muerto Otro día que se va Nos veremos otra vez Otro día sin su aliento Lo restará para mí Pero nunca lo sabrá Desde el día entretenir Yo no existo para él Otra vez un día habrás En los libres bailarás Con este inmenso humildo amor Todos los hechos de la suerte Le duchan junto a mí Mañana es hoy que empieza aquí ¡A la muerte de las raras! Que repara la madre muerta De lo muerto nacerá Con la sangre de esos chicos Regaremos a los indianos Y para mirar En su pantalón Hoy se va a gastar muy poca munición Tira por aquí Cabe por allá Un día como ropa Un perro que guapa Sala y muestra En su bandera Es señal de libertad Nunca más una rendición Nunca más una rendición Nunca más una rendición Un speech un hurón Eso es��ar ıllupains se笑an Nunca más VPN L Ezra para mirar Canta al pueblo su canción Ya encuentren sus secretos, estiades, mis firmas. Mañana ya veremos si el destino nos preserva Dios. Otra vez sale el sol un día más.